38, le va a pegar Messi, un par de metros más allá de la frontal del área, balón perpendicular al palo izquierdo, va el argentino, supera la barrera Gol, 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 gol Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Golazo de Leo Messi desde el lanzamiento de falta para poner de nuevo patas arriba al Camp Nou! Con un lanzamiento que recordó el de la primera mitad, pero este estaba más lejos, más cerca. Pero es que da igual porque a Messi el espacio le da igual. Él sabe que hay un balón y es capaz de ubicarlo en este caso, aprovechando que está más cerca. No tan pegadito a la escuadra, más centradito, pero potencia ideal. Se estiró Pacheco, no llegó. Balón al fondo de la red. Remontado del Barça, remontado del líder, Marco Messi. El argentino sigue imponiendo su ley en la Liga Española. 84 de juego, el líder no decae. Parecía difícil, pero volvió a remontar Marco Messi, Barça 2, Deportivo a la vez 1.